Pimita y perejil, la chicha sabe a lo que hace dos días cuando llega al paladar Y el escapecho está diciendo como yo no hay nada mejor Dale, 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 dale a la mosita Con la piel delante, con la machiquita Cobale, 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 cobale al我 Cobale, vine, dale, peje de la carne no hay nada mejor Pero dale, dale, dale a la mosita No, 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 pero le dicen para allá. No, 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 no. No, 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 no.